Algebra de Valdor Multiplicación Multiplicación de polinomios por polinomios Ejercicio 42 Numeral 39 Procedimiento Haga una pequeña pausa en el video Y le haga cuidadosamente los pasos que se siguen Para Efectuar el producto de dos polinomios Ejercicio 39 Multiplicar este polinomio por este otro polinomio El polinomio que multiplica Se llama multiplicador El polinomio al que multiplican se llama multiplicando En una primera fila se escribe El multiplicando Ordenado Yo lo voy a ordenar en forma descendente Respecto de la X En una segunda fila Ahora yo voy a ubicar el multiplicador Y a ordenarlo de la misma manera O sea, en este caso En forma descendente Respecto de la X Entonces ubico X a la 5 Menos 2X a la 3 Y a la 2 Más 3X Y a la 4 Hago una línea Debajo de esta línea Debajo de esta línea voy a ubicar Los resultados parciales De multiplicar Este polinomio Por los términos De cada uno de este otro polinomio Como aquí tengo tres términos Voy a necesitar Tres filas En la primera de ellas Voy a escribir el resultado De multiplicar este polinomio Por X a la 5 Cuando uno multiplica potencias Se escribe la base común Y se suman los exponentes También hay que tener en cuenta La ley de los signos Más por más da más X a la 5 Por X a la 6 Escribo la X Y 5 más 6 11 O sea me da X a la 11 Más por menos menos 3 X a la 9 Y al cuadrado Más Por menos menos X a la 5 Por X a la 5 Da X a la 7 Y a la 4 Más por más da más X a la 5 Y a la 6 En una segunda fila Ubico el resultado De multiplicar este polinomio Por este segundo término Esto es Por menos 2 X a la 3 Y a la 2 Primero multiplico los signos Menos por más da menos Luego los números 2 por 1 2 Después la parte literal X a la 3 Por X a la 6 Y a la 9 Y a la 2 El resultado Lo ubico Debajo de su semejante Esto es Aquí Donde tengo los términos Con X a la 9 Y a la 2 Entonces me da Menos 2 X a la 9 Y a la 2 Esta es la columna Para estos términos Menos por menos da más 2 por 1 2 por 3 Más 6 X a la 3 Por X a la 4 Y a la 7 Y a la 2 Por Y a la 2 Y a la 4 Esta es la columna De los términos X a la 7 Y a la 4 Menos por menos Da más 2 por 1 2 X a la 3 Por X a la 3 Y a la 5 Y a la 2 Por Y a la 4 Y a la 6 Menos por más da menos 2X a la 3 Y a la 8 En una tercera fila Ubico el resultado De multiplicar este polinomio Por más 3 Y a la 4 Más por más da menos Perdón Más por da más 3 por 1 X a la 7 Y a la 4 Multiplico este por este Y me da menos 9 X a la 5 Y a la 6 Multiplico este por este Y me da menos 3 X a la 3 Y a la 8 Y por último Multiplico este por este Y me da más 3 X a la 1 Y a la 10 Hago otra línea Y debajo Ubico El resultado De reducir Estos términos semejantes Este está solo Entonces lo bajo Tal cual X a la 11 Estos dos son negativos Entonces lo sumo Y el resultado Lo precedo Del signo menos 3 más 2 5 X a la 9 Y a la 2 Aquí los positivos Dan 9 Y el negativo Es menos 1 Y 9 menos 1 Es 8 Más 8 X a la 7 Y a la 4 Aquí los positivos Son 3 Suman 3 Y este es menos 9 Tienen distintos signos Entonces se sale La diferencia entre ellos Y el resultado Se precede del mayor El mayor va a ser 9 Entonces El resultado va a ser negativo 9 menos 3 6 X a la 5 X a la 5 Y a la 6 Aquí ambos son negativos Entonces se suman Y se precede el resultado Del signo común 5 X a la 3 Y a la 8 Este se baja Porque está solo Más 3 X a la 1 Y a la 10 Y a la 10 Y ahí termina la solución De este ejercicio Este es el producto Que se obtiene Al multiplicar este polinomio Por este otro polinomio Para aquellas Pero no interesadas En recibir clases de matemáticas Online Me pueden contactar Por alguno de estos medios Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender En el esfuerzo La solución De este ejercicio Arten